Desde el barrio, Planeta City, rescate crew, el refugio en la familia, me cansé de ser lo que quería, tu postura falsa, todas son mentiras, quería joder, hoy vamos a joder, me dirás que no, pero yo lo sé bien girl, yo no sé, yo no sé, por qué me hablas tanto, pa' lo que tú hiciste nena no es pa' tanto, yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder, yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder. Y todavía no cubre de herida, mi alma aún se siente batida, camino de nieve que se derretía, aunque van a saber esto concha en su vida, si me preguntarán una acción que no se da, tirame el amor sin paracaídas, tampoco se olvida mi vida querida decía, pero te desconocí, o tal vez ni te conocía, toda la culpa fue de mí en una descarga de ira, solo yo pasé por ti, y tú ni siquiera me miras, y ahora qué haces aquí, marchale lejos de mi vida. Hoy me ahogo en llanto por las calles, mientras voy caminando fumando un blunt, ando pensando dale que tú vienes diciendo mentiras a todas tus amigas, dirán que yo soy la basura que jode tu vida, no pueden hablar de la suya porque no has pisado la mía, mentira, estas perras se crean demasiado pa' todos los pocos que tiran, dirán que suspiran, dirán que deliran, me dicen que no, pero fácil se van pa' la huida, cambiando de cara, creen que van a poner con mi arma mi sida, ce tiempo no creo, primera, segunda, tercera, vencida, primera, segunda, tercera, vencida... Yo no sé, yo no sé por qué me hablas tanto, pa' lo que tú hiciste, nena, no es pa' tanto. Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder, yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder. Yo no sé, yo no sé por qué me hablas tanto, pa' lo que tú hiciste, nena, no es pa' tanto. Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder, yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder. No, baby, yo no te perdono, ahora vas a saber quiénes somos Cuando tomo el micrófono, tú sabes nena que yo siempre escupo plomo Y yo te dije que no traiciono, pero mami tú me dejaste solo Solo, muy solo, yo te di todo, pero aún tengo tu perfume en mi polo Me cansé de ser lo que quería, sus posturas falsas, todas son mentiras Quería joder, hoy vamos a joder, me dirás que no, pero yo lo sé bien, girl Yo no sé, yo no sé por qué me hablas tanto, pa' lo que tú hiciste nena no es pa' tanto Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder, yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder Yo no sé, yo no sé, hoy vamos a joder